Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores. Como la mayoría de los costarricenses, aún no salgo del asombro por la torpeza, y esa es la definición, por la torpeza, con que el Ejecutivo engendró y presentó ante la opinión pública su famosa UPAT, que además venía operando de manera facto y a la sombra, o sea, de manera clandestina, a lo largo de 18 meses en este país. Un accionar falto de transparencia por parte de Casa Presidencial, que terminó enterrando cualquier posibilidad para abrir espacios de debate nacional sobre la utilidad que ofrece el manejo de datos para la toma de decisiones y la construcción de política pública. Y, ojo, aquí no estoy incorporando datos que sean sensibles o confidenciales. Estamos hablando de datos que permitan hacer esa construcción sin necesariamente tocar datos sensibles o tocar datos que sean importantes para los costarricenses. Ni siquiera, Enrique, ni siquiera hoy, doña Elizabeth Mora, la encargada, la directora de la Agencia de Protección de Datos, pudo estar enterada de si efectivamente existía o no la famosa UPAT. Por lo menos hoy, en un medio de comunicación donde participó en la mañana, dijo que en ningún momento conocía de esa famosa unidad. Lo que lleva entonces a preguntarme, ¿cómo es posible que la instancia encargada de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos no fuera notificada de la existencia de la UPAT y de lo que ahí se venía haciendo? ¿Qué clase de fiscalización se hace entonces en este país sobre el manejo de la información durante todos estos meses que han pasado? En el decreto se habla de accesar a datos confidenciales. Será entonces que ya han procesado información sensible de nosotros, los costarricenses, y surge entonces la pregunta, ¿qué va a pasar con todos esos datos que hoy están en computadoras, en casa presidencial? Donde además hoy nos quedó claro que ni siquiera se sabía de dónde habían salido esas computadoras donde se está hoy manejando esa información. ¿Qué certeza tendríamos entonces los costarricenses que después de haberse derogado el decreto, esa información va a volver donde pertenece y dejará de estarse fisgoneando los datos de los costarricenses? Son muchas las dudas, muchísimas las dudas que se ciernen sobre la administración del presidente Carlos Alvarado. Son muchas dudas que desde sus mismos equipos se han creado y se siguen alimentando cada vez que dan declaraciones a la prensa. Si lo han notado, del viernes para acá se ha ido sumando una cantidad importante de información donde uno dice y el otro se desdice de lo que está pasando. Y eso, por supuesto, en nada contribuye a la confianza que debería de estar generando este país a los ciudadanos, a los inversionistas, a los diputados y a los costarricenses en general en este país. Pero ante la falta de las verdaderas señales de voluntad por parte de casa presidencial, de ser transparentes y es necesario entonces cuestionarse si verdaderamente la famosa UPAP tenía como objetivo apoyar la toma de decisiones en política pública o más bien tendría otros intereses, como por ejemplo empezar a orquestar la tercera campaña presidencial del partido Acción Ciudadano ante la insistente fallida de actos que ha venido realizando a lo largo de esta administración. También está en tela de duda la necesidad de una oficina técnica en un espacio como casa presidencial que es un espacio eminentemente político, eminentemente político porque tiene que estar ahí ubicada una oficina que es eminentemente técnica. Esas son las contradicciones que uno no logra entender. Pero tampoco los cuestionamientos pueden pasar desapercibidos por instancias como el Ministerio Público que hoy casi obligado, casi obligado, se vio en la necesidad de abrir entonces investigaciones en casa presidencial ante esta situación tan grave que estamos viviendo los costarricenses. Al mandatario yo le voy a pedir a día de hoy mayor seriedad y responsabilidad, no solo para que le dé una revisada a lo que firma, sino que también que lo que firme esté en la dirección correcta en este país en beneficio.